Ya comenzó a dar la cara el nini, el abregón, el huevón, el flojo, el bueno para nada, el que nunca ha trabajado en toda su vida, igual que su padre, de nombre José Ramón López Beltrán, hijo de López Obrador. Ya salió a por ahí dar algunas respuestas indirectas en su cuenta de Twitter. Vemos que retuiteó un mensaje de Blanca Salses que dice cientos, me atrevería a decir miles de hijos de políticos, funcionarios, líderes sindicales y expresidentes que viven en casas de lujo y encontraron al único que no la obtuvo con recursos públicos. Eso es talento. Y también retuiteó lo siguiente, conflicto de interés es el que tienen los neoliberales con el bienestar del pueblo. Salió igualito a su padre, como dos gotas de agua, diciendo puras estupideces, echándole la culpa a los neoliberales de todo. El pretexto para los López Obrador es y será siempre los neoliberales. Mejor se hubiera callado callado este sinvergüenza, bueno, para nada, que nunca ha trabajado en toda su vida. Ahora resulta que siempre ha trabajado y que por eso, que gracias a su esfuerzo ha tenido lo que hoy tiene y que por eso hoy puede vivir en mansiones multimillonarias y conducir la Mercedes Benz que maneja. Es un bueno para nada, un cínico, un canalla, un hipócrita y Loret de Mola lo evidenció.